¿Dónde estamos? ¡Ahhh! ¡Qué piértelo, lobo! ¿Te viste que espero? ¡Jajaja! Vos estás tan listo por no tenerlo ¡Puedo hacer un poco de tu cara, querido! ¡Ahhh! Yo estoy re celoso, eh A mi me está sacando a mi gel y loco se está pudriendo todo ¡Aca! Se está pudriendo todo, lobo ¡La mierda! Y acá se está pudriendo todo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya te da eso antes de que vos aparecías! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es verdad! ¡Ahhh! ¡Ata que aparecís yo y después a ver el palo con saludo! ¡Saleudía! ¡Jajaja! ¡No! ¡Mentira! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡En serio! ¡Eres loco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!